¿Qué preferidas tienes con esta obra? Mira, esta obra la conozco muy bien, yo la he visto fuera de México muchas veces, me gusta mucho, me encanta que traigan este tipo de proyectos a mi país, porque es un país que le encanta el teatro, es un país muy grande, me gusta mucho el teatro y el teatro de calidad, y yo creo que esto va a ser una gran oportunidad para que toda la gente y todos los chiquitos de este país vean una puesta en escena de mucha calidad, como lo que hace Ocesa siempre, ¿no? Claro, ¿tú traes proyectos de teatro pronto para el próximo año? Para el próximo año, mediados del próximo año traigo un proyecto de una comedia musical, también, entonces, pues contenta, no puedo hablar mucho del tema, así se me pidió, y en noviembre, a finales de noviembre anunciarán algo los productores, y bueno, pues contenta de dedicar ahorita a mi esposo y a mi hija, muy bien. ¿Volverás a estar con tu mamá en el escenario? Ojalá, para mí sería un placer, ojalá. ¿Teatro es con los César Chuntán? No, no, no. ¿Es comedia? Es comedia musical, es una comedia de Broadway que se trae a México por primera vez. Ojalá, yo te puedo, oye, un saludo para el programa. Tratando de hacer, este, coordinarnos y hacer el mejor equipo posible, porque estuvo de vacaciones Altair Jarabo, apenas llegaba esta noche, Laura Flores llega el lunes, así que estamos ensayando por partes, pero ya creo que por primera vez nos vamos a juntar todos la próxima semana, aunque hemos estado preparando. Oye, dice que tiene un carácter muy exigente Gabriel Varela, ¿es cierto que para dirigir es todo un tibre? Sí, es muy exigente, pero yo estoy acostumbrada a jefes muy exigentes, así que estoy aguantando ahora con Varela, que fue la persona que me dio la primera oportunidad en teatro hace algunos años, y ahora volver a estar con él me hace sentir muy bien, es muy exigente, pero le estoy aprendiendo más que a ningún otro director, estoy muy contenta. Oye, ¿cómo ves a Carlos Marman en el teatro? Muy bien, muy bien, talento joven, talento de azteca además, buen compañero que está como de esponja también absorbiendo todas las enseñanzas de Varela y haciendo equipo con nosotros, y yo creo que a las chicas les va a encantar verlo, es el galán joven de la historia. Oye, decían que Eduardo Capetilla tiene muy mal carácter, ¿cierto que ha habido un poco de diferencias por eso? Pues yo no sé con quién, a mí me dice Raquel, que me trata con mucho cariño, y no tengo quejas para nada, al contrario, muy buen compañero, y yo no tengo quejas, vamos a ver, luego la gente habla, pero a mí no me consta, todo lo contrario, muy buen compañero. Oye, Raquel, ¿y para el próximo año vendrán cambios para Venga la Alegría? Bueno, me estaba diciendo mi productor hoy que sí, que iba a haber cambios ahora, pero que prefería posponerlo hasta enero, porque empezando el año vamos a estrenar escenografía, y vendrán algunos cambios, vamos a ver, esperemos que esos cambios no incluyan el indignarme a mí, ¿verdad?